Algo pasó aquí y no sabemos qué es Sí, sí, porque están tirando las zorras Ahora llegaron los bomberos ¿Lo cogieron? ¿Qué? ¿Dios? ¿Un fajín de coca o de haji? Lleva, colega ¿Qué es eso? Mira cómo es eso Mira cómo es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos pasando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!